Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Este fue el momento en que el hoy ex intendente regional Pablo Tolosa puso a disposición su cargo, una información que circuló con fuerza durante este domingo en las redes sociales y que anunciaba la salida de Tolosa e incluso una ceremonia para la tarde de este lunes donde se designaría al nuevo intendente. Finalmente, todo se confirmó. A partir de las 17 horas se va a generar el cambio de intendente de la región de Antofagasta, quien asume es don Waldo Mora, de manera tal que era solo para notificarles eso, agradecerle a cada uno de ustedes la deferencia que han tenido conmigo para con mi familia. A la salida del edificio de la Intendencia y consultado por los balances y las autocríticas, Tolosa expresó escuetas palabras. ¿Balance de lo que fue su gestión? Muy buena. ¿Aspectos a relevar? Millones de obras que tenemos por la región. ¿Alguna autocrítica tal vez por lo de Tocopilla? No causa Tocopilla. ¿Algunas acusaciones que se hayan hecho en el pasado? Poco. ¿Autocrítica de la gestión? Todo se puede mejorar. ¿Paso a seguir ahora? Tengo que verlo. En esta línea, las reacciones no se hicieron esperar, donde algunos aseguraban que la noticia los tomaba por sorpresa. Estas cosas siempre son dolorosas y esperar que de aquí en adelante le deseamos obviamente lo mejor a Pablo. Y el tema del gobierno es lo que de aquí en adelante viene a preocuparnos. Estamos en los últimos ya tiempos de este gobierno. La verdad que no voy a comentar eso porque son decisiones que toma el presidente de la República. Hay opciones personales y respetamos lo que se ha decidido. No sé si tendrá algo que ver lo de Tocopilla, pero esta es una decisión personal del intendente. ¿Lo tomo por sorpresa? Yo diría que sí, yo diría que sí, en general sí. O sea, siempre hay rumores, pero los que están y estamos en el ámbito político, estamos sujetos a muchos rumores. Sí, no tenía idea, no tenía idea. ¿Por sorpresa? Totalmente por sorpresa. ¿Se esperaba también la designación de Waldo Mora? Tampoco, todo es una sorpresa, no tenía idea. Pau, señor Rosa, asumió el cargo de intendente en abril de 2012, tras la salida en ese entonces de Álvaro Fernández. Hoy se espera la llegada de Waldo Mora como la nueva máxima autoridad regional. A pocos meses de finalizar la administración gubernamental del presidente Sebastián Piñera. Por cuarta vez, subcontratistas del mall del centro de Concepción subieron a la grúa Pluma a más de 80 metros de altura para exigir el pago de deudas por parte del consorcio que construyó el centro comercial. La nota es de TVU de Concepción. Continúa el conflicto entre subcontratistas y la empresa Consorcio CS, que construyó el mall del centro. Este lunes a las 5 de la mañana, Enrique Cabrera, Alex Arias y Fernando Balboa decidieron subir a la grúa Pluma, de donde solo bajarán si logran el pago. Y en donde el intermediario en esta oportunidad debiera ser para los manifestantes, el presidente Sebastián Piñera. Esto debido a que las intervenciones tanto del gobierno regional a través del intendente Víctor Lobos, como de la Iglesia Católica en la persona de Monseñor Fernando Chomalí, no lograron el pago mínimo que exigían, que hasta el mes de abril era del 50%, donde solo se canceló el 25%. Hoy piden el total de los adeudados, cifra cercana a los 800 millones de pesos. Mira, esta decisión se tomó porque hay gente que ya ha perdido sus casas, ha perdido sus vehículos, sus maestranzas, su empleamento de trabajo. No pueden pagar universidades, no pueden pagar colegios, entonces es una medida de presión realmente delicada, sabemos. Están sin medidas de seguridad, pero bueno, es la única manera que nos escuchan, si es que nos escuchan. Esta es la cuarta vez que toman esta radical decisión de subir a la grúa Pluma, estructura que se está ocupando para construir el edificio colindante al mall del centro en Concepción, y que sería el más alto de la ciudad, ahora a 80 metros de altura. A la fecha han pasado prácticamente cinco meses desde que se firmó el convenio, y en el hecho práctico la auditoría que se había ofrecido aún no se inicia. No obstante la intervención de Monseñor Chomalí, no obstante el convencimiento de las partes de hacer esta auditoría, y de tener prácticamente un acuerdo hace mucho tiempo con el DICTUC aún no parte. Y nosotros entendemos que la paciencia tiene un límite, cinco meses de espera para que se inicie un proceso de auditoría es una burla. Ahora apelan al periodo electoral, aseguran que puede ser esta una posibilidad de solución a sus demandas. Hasta el lugar llegó la dirección del trabajo para informarse y ver las irregularidades que se podrían estar generando. Recordemos que la seguridad de la obra se ha visto nuevamente vulnerada, gracias al acceso a la grúa Pluma sin mayor dificultad. Es un tema que también, como le señalaba, hay que conversar con la empresa porque tienen que tomar las medidas. Si bien es cierto, el contratista no tiene la calidad de trabajador, pero si es una persona que está arriesgando su vida y todo lo que ello significa. Lo mismo como le señalaba, lo que hizo hace un tiempo el Servicio de Salud, nosotros dentro de las mismas facultades, si vemos que está en peligro inminente la vida y salud de los trabajadores, podemos suspender la faena y cursar las acciones correspondientes, como bien señaló usted, prevía investigación. Por ahora solo queda esperar qué sucederá y si al fin podrán ver una solución real que evite que muchos de los microempresarios afectados puedan volver a trabajar en condiciones normales y no perder sus casas en los casos más críticos producto de las deudas. En dos puntos cayó la aprobación al presidente Sebastián Piñera, según la encuesta de DiMarc. alcanza un 37%. La desaprobación en tanto al mandatario y su gestión alcanza un 53%. La encuesta analiza la gestión de Sebastián Piñera y de su gabinete durante el mes de julio. Todos los atributos evaluados empeoran este mes en comparación con los anteriores, salvo el de liderazgo, que se mantiene en 51%. Donde menos aprobación registra es en el ítem confianza y credibilidad. Allí la tasa de desaprobación llega al 60%. Los temas peor evaluados en tanto son educación y salud, donde el porcentaje que aprueba su gestión es apenas del 28%. Finalmente, en cuanto a la evaluación de su gabinete ministerial, el mejor evaluado es el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien fue el único que aumentó su aprobación este mes. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, mantiene un 56%. Y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, es el que más baja, siendo además el peor evaluado. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros tenemos una tradición familiar, trabajando en un producto típico chileno. Aquí se unen tres artes, la carpintería, la herrería y la talabartería. Esta es una empresa familiar que ya tiene 50 años y que nació como producto hace ya 100 años. Nosotros llevamos en una forma artesanal, con máquinas de mucha antigüedad y que se mantienen funcionando. Para nosotros es un orgullo de mantener, pero con el tiempo hemos ido diversificando, mejorando, quizás dándole más comodidad a este producto y así hemos podido llegar a mucho más tipo de clientes. Con Jaime podemos darle gusto a un cliente que siempre es más exigente, pide un tipo de producto que tenga otras características, que haya innovación y eso es lo que hay que lograr. Nosotros somos los únicos fabricantes de este producto a nivel nacional y por eso también se exporta a los argentinos. Somos Avíos Río Bueno y fabricamos montura y talabartería en general. Corfo, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso con más informaciones en Arcatel Noticias. La Corporación Privada de Desarrollo del Bio Bio, en conjunto con distintos gremios del área productiva de la región, elaboran propuestas económicas para los candidatos presidenciales. Las más importantes en el informe preparado por Alejandra Vera, de TMU de Concepción. El Bio Bio sube la voz y quiere entregar a los candidatos presidenciales propuestas de reactivación económica, que permitan aportar con mejoras al sector. Por eso el directorio de Corbio Bio se reunió con dirigentes de varios gremios del área, para establecer las demandas que existen. Todo con el firme propósito de ser considerados en la toma de decisiones del próximo gobierno. La infraestructura principal, de articulación principal del transporte pesado, fortalecimiento de los puertos, desarrollo de una plataforma logística. Cada gremio aportó con lo suyo. Se quiere llegar a una coordinación de los distintos sectores productivos. Demandas al gobierno central que pretenden ponerse sobre la mesa, desde la visión de sus propios protagonistas. Esos que muchas veces se sienten poco escuchados. Primero, seguir forestando. Segundo, realizar importantes inversiones en lo que es infraestructura productiva competitiva. Y tercero, generar estrategias nuevas respecto a generar energías más baratas para la región. ¿Cómo hacemos para ser más competitivos? Y hoy día las condiciones que están hoy día para poder ser más competitivos, es imposible, teniendo hoy día que van a empezar a funcionar unos peajes con alto costo para nosotros, con un combustible muy alto precio. Ocasiona en la que también se habló de lo importante que es lograr una política de buen nivel, relacionándola a las necesidades y perspectivas de los propios ciudadanos. Lo que los gringos llaman Empowerment, no es lo empoderamiento, básicamente es creernos el cuento en un sencillo. Y eso es lo que yo creo que en definitiva es lo que nos ha hecho hoy día perder un poco la confianza en nosotros mismos. Hay que devolver la confianza a los habitantes. Nosotros mismos debemos devolvernos la confianza y esa es una misión de todos. Alcanzar más descentralización, políticas que ayuden a potenciar el emprendimiento y lograr independencia de las decisiones políticas al interior de la región son parte de las propuestas. Para las elecciones anteriores, Corbiobio también presentó demandas y hubo algunas que fueron aceptadas. Ese es el caso de la elección democrática de consejeros regionales, una idea que logró materializarse. Algunas de esas resultaron, por ejemplo, el tema de la elección directa de los consejeros regionales, es un esfuerzo desarrollado por nosotros, impulsado durante muchos años, y posteriormente salió, digamos. Ahora estamos preocupados por las atribuciones que se le van a dar a esos consejeros regionales. Las demandas se entregarán a cada uno de los candidatos en septiembre. Una muestra de que en época de elecciones, no solo los presidenciables son los que están trabajando. Luego de 20 años de disputas, los vecinos de la localidad del convento y las salinas en la provincia de San Antonio tendrán acceso libre al mar. Esto gracias a un protocolo de acuerdo logrado por los pobladores, las autoridades, AgroSuper y CONAF. A mediados de septiembre podría firmarse el acuerdo entre las partes definitivas. El informe es de Canal 2 de San Antonio. Los vecinos de la localidad del convento, luego de 20 años, por fin podrán volver a tener un acceso libre al mar. Este es un día de celebración para las familias de la comunidad del convento y las salinas, que por año vieron limitado su acceso a la playa, que desde niños siempre disfrutaron. Gracias a una mesa de trabajo en la que hemos participado la gobernación, la diputada Hoffman, el alcalde, la comunidad, ¿no es cierto?, y la empresa AgroSuper y CONAF. Con la llegada de AgroSuper a inicio de los 90 al lugar, los habitantes del convento vieron el acceso interrumpido hacia la playa. Sin embargo, la voluntad de la empresa a dialogar con los vecinos afectados jugó un rol preponderante para lograr el protocolo de acuerdo. Yo creo que sin duda una instancia de diálogo abierta con la comunidad, la empresa, las autoridades, cuando se hacen estas instancias, sin duda siempre los resultados son fructíferos para todos. Dos décadas tuvieron que pasar para que finalmente los vecinos del convento y las salinas lograsen el tránsito libre y acceso a la playa. Es por esto que Fabián Berríos no ocultó su gratitud y emoción por la buena nueva lograda este viernes. Inmensamente contento porque la playa va a estar abierta ahora a salinas, tengo fe de eso, para este verano la gente de la comunidad va a poder acceder a la playa. Y eso es lo trascendental de toda esta reunión que ha sido un largo proceso, mucha conversación, mucho diálogo y ya estamos llegando a la medida bien concreta de tener playa para los habitantes de la salina. Final feliz para los habitantes del convento que gracias a su lucha y constancia lograron que los entes correspondientes llegaran a un consenso y así tener al mar como parte de su diario vivir. Este lunes se llevó a cabo la primera jornada del juicio oral en contra del sacerdote Orlando Rogel Pinoy, párroco de Cunco, acusado de abuso sexual reiterado. El cura señaló que no realizó pagos por favores sexuales, mientras el abogado defensor estima que todo se debe a represalias en contra del eclesiástico. Dice entonces usted que no solía o no sentaba a estos jóvenes en sus piernas. No. No, pero eso. Saludaba de besos a los niños en la cara. No. No, tampoco. Es parte del testimonio que entregó el sacerdote acusado por el Ministerio Público del delito de abuso sexual reiterado. Según lo señalado por la Fiscalía, Omar Rogel Pinoy habría cometido los delitos, mientras desempeñaba funciones de administrador del Internado Católico San Francisco de la Comuna de Cunco, llevando a las víctimas al interior de una parroquia para abusar de ellas. El juicio oral es por los delitos de abuso sexual en contra de menores en ese tiempo, alumnos del Internado Parroquial de Cunco, seis menores que fueron abusados sexualmente por el sacerdote en la época del 2006 a 2010. Con la declaración del acusado de 52 años de edad, se inició el juicio oral en el que señaló que nunca habría pagado por favores sexuales, siendo los únicos pagos que realizaba por concepto de trabajos que ejecutaban las víctimas en el internado. La defensa sostiene que la acusación de la Fiscalía no es fundamentada en hechos, ya que agrega que quien realiza la denuncia es influenciado por un trabajador que el acusado despidió, agregando además que el Ministerio Público hasta el momento no ha comprobado fuerza o intimidación en los hechos que se le imputan a su representado. En definitiva, lo que hay acá es una suerte de venganza en contra del sacerdote, porque habría despedido dos inspectores que eran, como él mismo dijo, muy malos funcionarios y que tuvo que despedirlos, y estos señores son los que cuentan a un director de otro liceo, y ese director es el que hace la denuncia. En los próximos días prestarán declaración los 12 peritos y 45 testigos presentados por el Ministerio Público. El que solicita en contra de Rogel Pioner la pena de 20 años de presidio por los seis delitos de abuso sexual reiterado, hechos que deberán acreditarse en el juicio que podría extenderse hasta la próxima semana. Bueno, antes de iniciar un trabajo en madera, nosotros los artesanos que tenemos identidad mapuche, pedimos a través de una ceremonia, permiso a los espíritus de la montaña para poder ingresar a ella. Nosotros a la vez dejamos una ofrenda a cambio de un árbol que vamos a utilizar, y se deja un tiempo en reposo en la montaña. Posteriormente se hace una minga donde participan los amigos y los familiares que quieran acompañar y ayudar en este proceso. Soy artesano desde muy joven, con la técnica del ensamble de las maderas es lo que aprendí a hacer. Y cuando empecé con esto, que se transformó en el sustento de mi familia, me faltaba aprender muchas cosas importantes y prácticas para iniciar un negocio. Como la instalación de mi producto en el mercado, y si nadie lo conocía, nadie lo compraría. Fue difícil no saber cómo hacer uso de las redes y también no saber vender tu producto. He logrado hacer de esto una actividad donde participa toda la familia. Se hace según nuestras tradiciones y con un enorme respeto con la naturaleza. Esto que era mi pasatiempos, se convirtió en un negocio que ofrece lo mejor de la artesanía en madera. Con un fin estético, terapéutico, de relajación y en contacto con la madre tierra. Yo diseño y construyo tinas y tinajas de madera nativa. Corfo, gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta en Arcatel Noticias. Abusos sexuales, incendios, ruinas, son el recuerdo que marca la historia del patrimonial edificio de obras públicas en la ribera sur de Aysén. Pero podría cambiar con una millonaria inversión para recuperar la infraestructura. La nota es de Hugo Guerrero de ATV Telesur Aysén TV. Con una inversión de 1.200 millones de pesos se concretará anhelado proyecto de recuperación de edificios de obras públicas actual Punto Negro y de insalubridad que por años ha sido nido de antisociales en la ciudad de Aysén. El primer edificio construido de cuatro pisos en la ciudad en la década del 70, tras albergar los servicios públicos en los años en que Puerto Aysén fuera capital regional, fue transformándose en una lúgubre estructura abandonada que fue destruida por delincuentes que atemorizaban a la comunidad. Nosotros el año del bicentenario decidimos recuperarlo y devolvérselo a la gente de Puerto Aysén. De ahí ha sido una ardua tarea para recuperar o para hacer el inicio de la recuperación. Aledaño a este macizo abandonado se construye el nuevo hospital de la ciudad de Aysén. Por ello era importante definir el destino de lo que fue este edificio patrimonial. A raíz de la importancia, el estado en que se encontraba el edificio, las externalidades negativas que producía nosotros, comunidad técnica, la dirección de arquitectura lo asumió de su etapa de formulación. Por lo tanto, obtuvimos la recomendación técnica y social para la etapa de diseño. Ese diseño se ejecutó con recursos regionales, 56 millones aproximadamente. Fue aprobado a finales del mes de junio y hoy en día ha sido aprobado por la Comisión de Infraestructura el día de ayer. Y esperamos que hoy en la tarde se apruebe por el Pleno para poder iniciar dentro de poco el proceso de licitación de las obras de una inversión cercana a los 1.260 millones de pesos. La inversión considera la restauración total del edificio y sus alas aledañas y con ello recuperar un espacio público que hoy es evitado por la comunidad en horas de la noche y afea el sector donde se ubica el Liceo Politécnico, el Juzgado de Letras, Servicio de Impuestos Internos y Registro Civil. Tras el hallazgo de 17 cóndores con evidentes signos de intoxicación en los Andes, este lunes se inició el operativo Emblema Patrio que busca rescatar más ejemplares. Ahora fueron encontrados cuatro cóndores vivos, pero en mal estado y dos muertos, además de dos zorros. Las sospechas apuntan a aguas contaminadas. Gonzalo Ladrón de Guevara de BTV2 con los detalles. Por comer carne en putrefacción o producto de la mano del hombre. Estas son las disyuntivas e hipótesis con las que se trabaja para esclarecer lo ocurrido con los 23 ejemplares de cóndores que resultaron ser envenenados. Pero claro, aún no se puede determinar las causas, es por eso que se está a la espera de que determinen las pruebas patológicas. Cabe mencionar que esto se provocó a la tarde del domingo, en la que los transeúntes lograron ayudar a 17 de estos animales que presentaban diarreas y mucosida en sus picos. Cayen del cielo, al río, al cerro, encima de la roca. Este lunes tempranamente comenzó el operativo Emblema Patrio, desarrollado a la altura de la planta Los Kilos, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Los Andes, el que tenía como finalidad el rescate de más ejemplares que se encontraran en peligro de intoxicación. El trabajo en conjunto que desarrollaron miembros del SAC, cuerpos de bomberos de las compañías primera, segunda y tercera de Los Andes, más la compañía de Saladillo, dio como resultado, luego de una ardua jornada, el salvataje de cuatro ejemplares que se encontraban en estado crítico, sumado a los dos cóndores y el mismo número de zorros que se encontraron muertos, los que fueron llevados inmediatamente al centro veterinario. El día de hoy concurrimos alrededor de cuatro compañías, más personal de Rincónada que viene en apoyo en este momento, y el objetivo de nosotros era hacer la recuperación en terreno agreste de los ejemplares. Lo que pasa es que encontramos estos dos cóndores y los dos zorros culpeos en un sector muy cercano donde había un novillo muerto, por lo tanto podemos creer que esa es la causa de la intoxicación. Sin embargo, el veterinario que atendió estas aves tiene una idea clara de lo ocurrido. Para él no existe otro causante que la mano del hombre, la utilización de pesticidas sobre el cuerpo del novillo muerto, ya que los síntomas que presentaban las especies entregaban exactamente ese diagnóstico. Encontrar dos zorros muertos al lado, eso lleva a otra hipótesis. La cantidad de animales que se encuentran intoxicados y los 20 animales que hemos encontrado hasta ahora y que responden a un tratamiento de atropina, nos lleva también a que existe la posibilidad de un envenenamiento con insecticidas. Las cuatro aves llevadas hasta el veterinario fueron rápidamente atendidas. Los especialistas tomaron la decisión de que los seis cóndores que presentaban un cuadro más complejo serán llevadas de forma urgente hasta el zoológico metropolitano, en el lugar que buscarán normalizarlas. Wender, sí, como su homónimo de la serie Futurama, es un robot de servicios chileno, el primero en Latinoamérica que se transformó en la estrella de la segunda feria de ciencia y tecnología organizada por la Universidad Santo Tomás en Osorno. También sumó admirador en la selección chilena de fútbol robótica y NET estuvo ahí. Con una gran cantidad de público que repletó el Centro Cultural de Osorno se dio inicio a la segunda feria de la ciencia y tecnología, evento organizado por la Universidad Santo Tomás con el apoyo del municipio de Osorno. La oportunidad de los asintestes pudieron pasear por los diversos stands que ofrece la feria en su segunda versión, como también participar de charlas de invitados de renombre, el planetario y conocer una de las principales atracciones, Wender, el primer robot de servicio de Latinoamérica, el que puede demostrar emociones, mover los labios e incluso responder cuando a una persona le hable. Asimismo, está presente los tres días la selección chilena que participó en el Campeonato Mundial de Fútbol en robótica. Esto demuestra que vale la pena, vale la pena hacer estas cosas, demuestra que la asociación público-privada, cuando se hace bien y se hace con profesionalismo y con el interés de llevar a la comunidad cosas de valor, es un éxito. Y eso es lo que hemos hecho. Tenemos además expositores de primer nivel, yo creo que difícilmente en una ciudad de Chile es posible juntar a estos 22 expositores junto con una feria tecnológica, un robot que ha ganado muchos premios internacionales, otro robot que juega en fútbol, una muestra tecnológica de primer nivel, yo creo que es muy difícil encontrarlo y de aquí lo tenemos. Así que estoy muy contento de esto y espero que la comunidad lo disfrute y le sirva. Además, Víctor García destacó la vinculación con el medio por parte de la Universidad a la comunidad y viceversa con esta clase de actividades que se suman a la Feria del Libro y la Feria de la Salud, que también realiza esta Casa de Estudios Superiores. El rector de la Universidad Santo Tomás en Osorno realizó la invitación a la comunidad en general, en especial a los escolares, a asistir a esta feria que permanecerá abierta en el Centro Cultural hasta el 14 de agosto, desde las 9 y hasta las 19 horas. Así ponemos fin a esta edición de cierre en Arcatel Noticias. Gracias por la compañía, como siempre lo invito a seguirnos en www.arcatelnoticias.cl y también en las redes sociales en Facebook, en Twitter o en YouTube. Hasta una próxima jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!